... Bueno, yo creo que podemos saltar a Éfeso ahora. Esto deja pendientes una serie de problemas. Por ejemplo, este. Este que nos dirá San Silvio de Alejandría, pero que no interesa, dejemos el griego. En pote o teutén. Esto es un juego de palabras en griego. Bueno, entonces significa que Jesucristo, si es engendrado por el Padre, no es obra del Padre, como la Mesa, no es hecho por el Padre, sino engendrado por el Padre. Y de la sustancia del Padre, hemos de hacer una pregunta. Son pillos los viejos. Entonces, si es engendrado por el Padre, es de la misma sustancia que el Padre. Pero, antes de que el Padre lo engendrara, no existía. Ahora, en pote o teutén, hubo un cuando, cuando no existía. Y ahora tendremos que hacer un esfuerzo para ver si los volvemos a acercar. Los habíamos acercado y ahora se separan, ¿verdad? Claro, son problemas de mucha precisión. Son matemáticos estos problemas. Y no han agotado el tema. Todavía no se... Estos son circunloquios y periferias de la ciudad. El centro no lo tocamos ni lo sabemos. De todas formas, ahí está la maravilla de la visión del hombre que nos va a ofrecer ahora, cuando tengamos las piezas montadas, del puzzle, el cristianismo. Bueno, a fuerza de negar el adopcionismo, que es la insidia siempre. Repito que estos 325, y Prisciliano es del siglo VI, y Félix de Urgel del siglo VIII, VII, VIII. O sea que después de Nicea, el arianismo perduró mucho, y sigue perdurando, porque es la eterna tentación de resolver rápidamente las cosas. Claro, entonces la carne es la carne y Dios es Dios. Y en un momento Dios le echa mano y dice, ¿sera mía? Es la adopción. Ya queda todo explicado. Y no, y no, porque entonces, como diremos ahora enseguida, resulta que si Cristo, nuestra carne, es adoptado por Dios, significa que hay diferencia entre Dios y el adoptado. Cambio Nicea hace un esfuerzo tremendo por decir, pues hay muy poca la diferencia. Mira, en primer lugar no admitimos, es definición dogmática esto para los escrupulosos, ¿eh? En primer lugar no admitimos que se diga que ha sido hecho por el Padre, como la mesa por el carpintero. No. Sino que hay que decir que es engendrado por el Padre. Y que además engendrado no por una inseminación artificial, diríamos hoy, que ellos no entrevieron, pero que sería un problema, sino de la misma sustancia del Padre. O sea, que han acercado muchas las cosas. Es engendrado por él, por lo tanto nació del seno del Padre, así dice San Pablo, y además de la misma sustancia que el Padre. Bueno, pues ya los tenemos tan cerca, tan cerca, que esta carne es consustancial con el Padre. Pero hemos dicho engendrado. Y como el Padre o la Madre es anterior al engendro, los alejandres nos dirán, pues de todas formas pongamos una pequeñísima diferencia. Y lo diremos así, en pote había un cuando, que bien dicho está un tiempo, ¿no? Hubo un cuando. No dice un tiempo porque como esto es en los albores de la eternidad no hay tiempo. Pero ponen el pote, pote en griego, que significa cuando. Hubo un cuando, cuando no existía. Y queda pendiente el problema. Hasta que, dejémoslo y pasemos para adelante. 431. Efezón. También, como ven, esto es una fecha que celebramos este año. ¿Qué dice Efezón? Yo creo que el otro día insinué que en el principio del cristianismo hay dos escuelas. Dos grandes escuelas. La Antioquena, Antioquía, es la ciudad del Orontes. No la de Pisidia, que es donde estuvo San Pablo. Bueno, esta también estuvo. La Antioquía del Orontes era una ciudad muy comercial. Por el Orontes y por sus carreteras pasaban las líneas entre Asia y Europa. Una ciudad muy comercial, muy, digamos, materialista. Antioquía tenía una visión de la escritura material. Entendía la escritura y las cosas literalmente, como tantos hoy día. Los apocalípticos, los que anuncian destrozos, estos son literalistas de la escritura. Es la forma más segura de no entender nada. No se entiende nada cuando es literal. La otra escuela es la Alejandría, la de Alejandría, en Egipto. Y esta es platónica, por tanto, idealista, ensoñadora, poética, mística. Esta entiende la escritura en sentido místico, siempre. Por tanto, las dos escuelas ven la escritura y la encarnación en este momento de diferente manera. Los antioquenos están representados, la escuela cristiana de Antioquía está representada por Constantinopla. Constantinopla es la gran metrópoli, la gran capital, todavía hoy, Estambul, de la parte asiática de Europa en aquellos tiempos. El patriarca de Constantinopla en aquel momento es un gran discípulo de Antioquía que se llama Nestorio. No le quemen porque es un santo. Porque su vida, el padre Galtier, nada ha dado a canonizar a nadie, lo canonizó ya definitivamente. Fue un grande e incomprendido. Nestorio, no lo comieron los gusanos, como dice la leyenda, no lo comieron los gusanos, sino los gusanos de la maledicción y maledicencia de ciertos cristianos que no perdonan. No era posible ser patriarca de Constantinopla en el siglo V sin ser monstruos de saber, porque las escuelas estaban muy preparadas. Y Nestorio, para hacer asequible el catecismo a los cristianos, inventó un sistema muy de alabar, que todavía no ha cundido demasiado o lo suficientemente, de subir al púlpito de Santa Sofía de Constantinopla a predicar cada domingo. Esto va para los sopismos. Cada domingo en el púlpito a predicar. Y fijarse cómo debía ser el público de Constantinopla que predicaba cositas de esta categoría que vamos a decir ahora. Vamos a ver cómo es que lo humano es divino. Todo lo humano es lo divino. A ver cómo es. Y partiendo de Nicea, porque lo conocía muy bien, exponía la relación de lo humano con lo divino. Y decía, notar que este señor viene de Antioquía, es por tanto materialista y dualista, sin saber, siendo un santo, tiende al materialismo. No es un comerciante, como los caminos que pasaban por su ciudad. Y decía, lo humano y lo divino están en una relación íntima. Pero, pero, lo humano es, con lo divino, el camino de tránsito. Ya pueden ustedes ver caminos. ¿Ves? Lo humano es aquello a través de lo cual todo concluye en lo divino. Por tanto, hay una distinción. Lo divino es lo fijo y lo humano lo que camina. Lo cual no está nada malo. Esto es abélico. Lo divino es lo fijo y lo humano lo que camina. La distinción que hay entre lo fijo y lo que camina es la distinción que hay entre lo humano y lo divino. Pero, como lo humano y lo divino se dan en Jesucristo, en Jesucristo está lo fijo, que se llama lobos, y lo humano, o que camina, que se llama sarx. Como veis, en Cristo el lobos es intocable, inmutable, y la sarx se corrompe hasta que se muere y se deshace. Son dos cosas, por tanto, diferentes. No habla nunca de adopcionismo, esto no la hará jamás, no es adopcionista, pero sí es un poco tendente al dualismo. Lo material, carnal, es carnal, y lo divino es divino. Y lo carnal lo mejor que puede hacer es darse prisa y apresurarse a caminar hacia Dios, hacia Dios. Sin embargo, las dos cosas son diferentes. Tan diferentes que cuando Cristo se encarna hay que poner seos, esto significa Dios, el lobos que tenemos allí, y cristos. Cristos es igual a seos más sarx. Todo eso ya está escrito, ¿no? Cristo es Dios encarnado. Claro, para nosotros es claro, ¿no? Es Nicea que resuena aquí dentro. O sea, Dios por un lado, es el eterno Dios, el Padre, la divinidad. Cuando esta divinidad se mete en la carne, sale Cristo. Y el pueblo debía escuchar, fijarse, fijarse lo que decimos aquí para 50 personas, lo decía los domingos en la catedral, este obispo. Lo cual quiere decir que los miles de personas, no serían muchos, pero miles sí ya, en Constantinopla que asistían a misa los domingos, podrían escuchar y entender esta filosofía. Lo cual quiere decir que hace mil seiscientos años la gente estaba muy preparada para escuchar ciertas cosas. Y decía, pues bien, esto es lo fijo, esto es lo móvil. Lo fijo no se mueve y no se movió. Lo móvil se mueve y se movió. Y lo móvil se movió a través de María. Y lo fijo no se movió porque estaba fijo. Con lo cual miremos que María nunca puede ser llamada, ceotocos, tocos desde ticto, que significa engendrar, engendradora de Dios, no, porque esto es fijo y no se mueve. Sino que debemos llamarla cristotocos, engendradora de Cristo. De Cristo sí, en cuanto el Dios encarga. Pero nunca ceotocos. Esto sería herejía, hijos míos, decía Néstor. Esto sería decir que lo divino puede moverse. Y por otra parte, si lo divino fuera hijo de María, tendríamos que decir que antes de María lo divino no existía. Propónganle ustedes esto a ciertos cristianos de hoy, verán cómo se enredan por aquí dentro. Digo que hace mil seiscientos años era bastante claro. Volvamos a repetir, ¿verdad? Ahora, Dios es lo fijo, la carne es lo móvil. Dios y la carne se juntan en Jesucristo. Dios sin moverse y la carne moviéndose, porque la carne debe hacer su camino, y esto es este camino a través de María, naturalmente. No vamos a decir que María engendró a Dios. Dios existía antes de María, por lo tanto no lo pudo engendrar. Por lo tanto, es un error esta moda que veo entre vosotros, que es la corrida, de llamarla María, ceotocos, madre de Dios. No, es Cristo, docos, madre de Cristo. No decía sarco, docos, no sería demasiado poco, no, no. Cristo en cuanto es Dios en carne, por tanto sí, pero Cristo, docos, engendradora de Cristo, no engendradora de Dios. Bueno, el acoso corrió, naturalmente, como las malas lenguas corren mucho, esto llegó a Alejandría, la escuela opuesta, también de santos. Y el arzobispo de Alejandría, otro santo de categoría, San Cirilo. San Cirilo murió en el año 444, es fácil de recordar. Y San Cirilo, ¿qué oyó esto? San Cirilo en Alejandría es de la escuela de los platónicos, por tanto, de los místicos. Bueno, se le hundía el mundo. O sea, que María no es madre de Dios, sino madre de Cristo. Esto es destruir la esencia del cristianismo. Noten cómo Nestorio, sin querer, por otro lado, ha encontrado un agujero, sin querer, porque no es nada ariano, Nestorio, un agujero para volver a alejar, en cierta forma, lo humano y lo divino. ¿Lo ven? Ario, alejaba. Decía que el hijo es adoptivo. Y Nicea los acercó. Es curioso que la ortodoxia, sin que se nos diga demasiado, acerca a los dos extremos. Pero por otro camino, al cabo de años, en el siglo siguiente, Nestorio dice, bueno, pero hay una distinción. La carne es carne y pasa. Y lo divino es divino y no pasa. Y la carne pasó por María, pero lo divino no pasó. Por tanto, hay una distinción. María es madre de la carne de Cristo, pero no es madre del Dios, que es Cristo. Con lo cual, volvía a alejar un poco las dos cosas. Había comercio. Lo humano comerciaba con lo divino. San Cirilo dice, no puede ser. Estamos atacando la esencia del cristianismo. Y rápidamente convocó un concilio, Éfeso, 431, en junio del 431, alrededor del 10. Estamos celebrando exactamente mil quinientos y cuantos, o mil cuatrocientos y cuantos son, son matemáticos. Estamos celebrando mil quinientos cincuenta, ¿no? ¿Sí? Pues en estos mismos días se reunió en Éfeso el concilio convocado por San Cirilo, que cuando tuvo allí los padres, bueno, en realidad la reunión fue una tarde solamente. Les hizo un sermón y les dijo, si lo que se predica en Constantinopla es verdad, no tenemos para qué aceptar la encarnación de Jesús. Es que lo humano y lo divino están separados como antes. Y nos preguntamos, ¿para qué se encarnó el Señor? Ahora bien, si la encarnación de Cristo tiene un sentido, es que nos dice que lo humano y lo divino están íntimamente unidos y que son inseparables. Propongo como síntesis del concilio esta palabra, para decir de una forma definitiva que lo humano y lo divino son inseparables, diremos que María no es madre de Cristo, sino madre de Dios, seotopos. Y los padres encendieron la antorcha al final de la tarde, hacia el puerto ya que se iban, y el pueblo las acompañó a guía María Méterseú. Santa María, madre de Dios, que es de Santa María, verdad, vamos. Con esta definición, pero como ven, es sintomática, no les interesaba definir que María era madre de Dios, no les interesaba. María, madre de Dios, significa, es una fórmula feliz para decir, es que lo divino es tan entrañable en lo humano que cuando lo humano nace de María, nace de ella también lo divino, aunque es anterior a María, evidentemente. Pero la María, al ser madre de Jesucristo, como Cristo es inseparablemente Dios, lo divino pasó por María, por tanto es madre de lo divino también, por tanto es seotopos, y no solamente cristotopos. La definición, digo, no toca a María en sí, aunque la toca evidentemente, sino que lo que quiere decir es que, si retenéis la fórmula de Santa María, madre de Dios, os preguntaréis, pienso que los cristianos de Dios no se lo preguntan, ¿verdad? No. María es madre de Dios, o sea que Dios no existía antes de María. No lo preguntamos, no lo aceptamos tan perfectamente, decimos que Nestorio era un burro, pero no es nada fácil de destronar, Nestorio. Claro, sí, sí, como haremos ahora en la síntesis, llegamos a la síntesis, sí, luego se entiende. Pero de momento, como digo, lo importante es retener que María, madre de Dios, significa que lo divino es tan interior a lo humano, que una mujer que engendró lo humano de Cristo, lo engendró con la divinidad tan inherente a ello que se puede llamar madre de la divinidad. Eso quiso decir San Cívico. Y por esto decía él, tener en cuenta que el tema que hablamos de Cristo nos interesa a todos nosotros. Si lo humano y lo divino en Cristo están separados, esto quiere decir que nosotros, lo humano y lo divino están separados, y estamos como antes de Jesucristo. Con lo cual San Cívico entendía que en nosotros lo humano y lo divino no están separados. A partir de Éfeso, de 431, nace la filosofía teológica de la post-tasis. Esto sí que hay que retenerlo. Esta es una palabrita, bueno, y fiste mi en griego significa estar debajo, sostener, ¿no? La infraestructura, diríamos hoy. Y hipóstasis es la hipóstasis. ¿Qué quieren decir los griegos con hipóstasis? Ustedes han oído hablar de la unión hipostática. Esta es una palabra. Pues es una palabrita muy curiosa. Unión hipostática responde a esta sencilla pregunta y habremos terminado ya con la exposición que nos prometíamos hoy y con la visión del hombre, que es lo que queremos. A partir de esta definición, repito, NICEA 325 acerca las cosas. Acerca las cosas. Contra la adopción. Luego, Éfeso, Constantinopla con Nestorio, las vuelve a él a alejar con la oposición de lo estable y lo inestable, diciendo que solamente lo inestable fluye de María. En cambio, Alejandría, que es más griega y más poética, dice, no es posible separarlos. De tal manera que María engendra lo inestable, en lo inestable va lo estable también, y hay que llamar a la Madre de Dios. Otra vez, un esfuerzo por juntar. Como ven, estos concilios que no preveían lo que iba a venir, como hoy, que es un problema lo humano todavía, no se daban cuenta, pero hacían un milagro. Y era un esfuerzo constante de que, hombre que intentaba volver a estirar un poco la distancia entre lo divino y lo humano, los concilios lo acercaban otra vez. Y repito que sin ver la dimensión que esto tenía, lo humano y lo divino son indivisibles. Y los herejes de entonces son aquellos que intentaban separarlo demasiado. Esta cosa que hoy tenemos tan claro, lo humano por una parte y por otra parte lo divino, ¿no? La religión por una parte y la política por otra. Y así nos salen las cosas, pero tenemos rotas. A partir de entonces, pues, la teología griega inventa la palabra hipóstasis. ¿Qué responde a esta pregunta? Lo simplifico, pero se retendrá bien así. Si lo humano y lo divino están íntimamente unidos en Cristo, y Cristo es el primero de los hermanos, por tanto, en todos nosotros, es la visión del hombre. Noten, ven ustedes la dimensión de lo que quiere la religión cristiana. La dimensión del hombre. San Cirilo puso el dedo en la llana. Si Cristo son dos cosas, pues aquí no ha pasado nada. Nosotros seguimos siendo dos cosas. Dios por una parte y el hombre por otra. Ahora, si Cristo es una sola cosa, en nosotros ha pasado una gran maravilla. Es que Dios y el hombre somos la misma cosa. Dicho esto, había que preguntarse, muy bien, pues, lo humano y lo divino están indiscerniblemente unidos. No hay una línea de frontera entre lo humano y lo divino. No se puede decir dónde termina lo humano y dónde empieza lo divino. Si no, se puede decir cómo llamaremos a la unión de lo humano y lo divino en Cristo. Hagamos un poco de catecismo infantil y perdonen y verán cómo nos entenderemos. A ver, la llamamos unión por dónde se unen en Cristo lo humano y lo divino. Por la mano se dan la mano lo humano y lo divino. Esta sería una unión manual. La llamamos manual sería exterior, evidentemente, con el padre y el niño que se dan la mano. Bueno, pues, profundicemos. Lo humano y lo divino y eso se unen por el cerebro. Eso ya es profundo, ¿no? El cerebro, ahí lo humano y lo divino se tocan. Sería una unión cerebral. Tampoco. Se unen por el corazón. Los sentimientos de Cristo son los mismos de Dios Padre, de Yahvé. Sí lo son. La llamamos cordial o cardíaca esa unión. Profundicemos más. es una unión por el alma. Aquí hay que llamar la atención que, por lo que se ve, muchos cristianos están mal informados. Mucha gente cree que nosotros tenemos cuerpo y alma, ¿verdad? Y Cristo tiene cuerpo humano y alma que es la divinidad. Es una herencia. Se lo decía Olía, Olivi, en el siglo XIV, un provenzal catalán, un gran hereje, muy enterado, franciscano, pero dijo un gran disparate. A veces estamos en la dejaría. Lo humano y lo divino se unen por el alma en Cristo. O sea, Cristo tiene un cuerpo y luego en vez de meterle el alma, Dios le metió la divinidad. Lo que es para nosotros el alma en Cristo es la divinidad. Eso sería una herejía porque entonces Cristo no sería humano porque lo que hace el hombre es el cuerpo y el alma humanos. Por tanto, Cristo tiene cuerpo y alma humanos. Humanos. El alma de Cristo es creada, no increada. Digo que esto es dogma de fe, tener cuidado. No pongamos lo del recipiente, el cuerpo que recibe el alma y es vivificado que soy yo. Bueno, entonces en Cristo el cuerpo que en vez de alma recibe la divinidad y tienes a Cristo Dios. Entonces, lleva una unión anímica. Tampoco es verdad. Los griegos dijeron no. Ni es manual, ni es cerebral, ni es cordial, ni es anímica. Es hipostática. Hipóstasis significa lo más profundo. Dicho mejor y más fácil. Lo humano y lo divino en Cristo y en cada uno de nosotros se unen en aquel lugar donde cada uno es sí mismo en la hipóstasis. Volvamos al catetismo para los niños. Perdonen otra vez. Si a cualquiera de nosotros le quitan un brazo sigue siendo el mismo, ¿verdad? Y si le quitan los ojos también y las piernas también y le cambian el corazón también le cambian los riñones también y le quitan la lengua también. Oye, ¿hasta dónde es uno el mismo? ¿Le pueden desmontar? Claro, no sabemos hasta dónde no sabemos hasta dónde porque incluso parece que hoy en día se pueden montar personas de diferentes desperdicios de la novela que tiene un accidente y se mueren tres y de los tres logran hacer uno. Sí, luego la broma de decir bueno, aquí le presento a mi padre a mi hija y a mi esposa. ¿Qué? Y era uno. Sí, que tuvieron un accidente y le montaron de los tres hicieron uno y salvaron uno. Uno que es este, ¿hasta dónde el hombre es uno mismo pudiéndole cortar como ustedes ven? Vamos cortando. Bueno, pues evidentemente debe haber un lugar, un reducto íntimo donde yo soy yo y no soy más que yo que no son ni mis brazos ni mis piernas ni el corazón siquiera quizá ni el cerebro ni los riñones desde luego. Bueno, pues los diegos inventaron la palabra ¿a quién? A quién, pues ya lo ven. Está en la despensa de la palabra o en la nevera y espera ser utilizada. En la hipóstasis, en aquel lugar íntimo que es el soporte de la personalidad, o sea, en aquellas columnas que sostienen mi ser, en aquel lugar íntimo donde solo yo soy yo, sostenido por mí mismo, en ese lugar Dios y el hombre son la misma cosa. Hipóstasis. pero no se unen por el corazón ni por el cerebro ni por el alma siquiera, todavía es superficial, en el sostén del ser de cada uno. Con lo cual se ha dicho, y ya está dicho, que lo que hace que el hombre sea hombre no es de hombre sino de Dios. Es curioso, ¿verdad? Se ha dicho que donde el hombre tiene su propio ser, allá su ser y el ser de Dios se confunden. Con lo cual quiere decir que si yo echo mano de mí, si pudiera y arrancara el cuajo de mi ser, al tenerlo en la mano y mirarlo, este cuajo es divino, no soy yo. El ser de mi ser no es un ser niño, es un ser que no es mío. La visión del hombre no puede ser más magnífica, ¿verdad? Por esto no se puede superar el cristianismo no como religión sino como visión del hombre es insuperable. No puede haber más allá. Si lo más allá de lo más allá es lo infinito y te están diciendo que lo infinito es el ser de tu ser, ¿cómo vas a superar esta teoría? Digo teoría porque si es religión ya lo verá cada uno y si lo practica cada uno es cosa personal. La teoría es esta. Y una teoría además anunciada en el Evangelio y fabricada en términos griegos de perfección y precisión en los cinco primeros conceptos. Bueno, terminemos aquí como han visto es lo que queríamos explicar la visión del hombre en Jesucristo que es la síntesis o la pleroma con el pleroma con el San Pablo la condensación de todo lo humano y esta condensación se define contra el adopcionismo por la consustancialidad contra Nestorio por la divinidad pasada por María y contra la unión superficial, manual, cerebral, cordial o animal o animica la hipostática hipóstasis Dios y el hombre en Jesucristo la unión de los dos es hipostática se hace no superficialmente sino en aquel lugar donde yo soy yo donde el hombre es el hombre con lo cual se está diciendo que si al hombre logran arrancarle lo que es divino le matan lo que es humano también hace falta decirlo hoy si es lo mismo a ver si nos entendemos lo he dicho al revés la primera vez si yo saco de mí lo más mío de mí me llevo la sorpresa al ver que lo más mío de mí no es mío sino divino digámoslo ahora al revés entonces si me meten mano a mí de dentro y me sacan a Dios me sacan lo más mío que yo tengo me desmontan lo humano yo dejo de ser hombre si me sacan por definición ya si a mí me sacan lo que tengo de divino me sacan lo que tengo de más mío lo más humano mío lo más intocable lo más sagrado he dicho la palabra es divino luego la manera directa de matar al hombre es matar a Dios en el hombre el concepto que él tenga es otra cosa por ejemplo el concepto de infinito al hombre que le predicas que no hay más frontera que la que ve no le ha matado la frontera le ha matado su ser al hombre que le dices que no hay más infinito que el infinito de esta vida no le has matado el infinito de esta vida le ha matado su propia vocación humana y al hombre que le dice que no hay más cielo que el cielo que tiene sobre las estrellas sobre la cabeza le estás diciendo que el hombre es tan pequeño como lo que parece ser en sí mismo pero la manera de matar al hombre es matar a Dios en el hombre con lo cual estamos diciendo lo del principio tiene sentido preguntarse es Dios quien crea al hombre o es el hombre quien crea al Dios si tenemos el concepto de Dios como la vida misma del hombre como dice Cristo siempre entonces no tiene sentido nosotros estábamos en Dios en el momento de la creación seguimos estándolo en el en el nos movemos existimos somos y nuestra meta es desembocar en el es la infinidad la infinitud es la vida eterna es la felicidad eterna felicidad vida eterna infinitud que llevamos ya dentro de nosotros sin saberlo porque no tenemos ojos para ver lo que no se puede ver y entonces la palabra de Dios es una palabra que se ha dicho fíjense y termina se ha dicho en una vida humana Cristo no revela cuando habla también revela cuando habla pero no principalmente Cristo revela cuando es el ser de Cristo es la palabra del Padre no la palabra sería superficial no la palabra de Cristo es la palabra del Padre el ser de Cristo el Padre es tan interior a Cristo que el mismo ser de Cristo es la palabra del Padre entonces si el Cristo Dios y el hombre son la misma cosa la palabra total y definitiva del Padre es al hombre tú y yo somos la misma cosa bueno vamos a comentar un poco si les parece vamos a hacer recreo de la palabra la palabra gracias